¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? Y había una deuda pendiente con 10 años de publicación, porque antes los autores lo que hacían es el logro de esta idea de Fernando Bolio y don Alberto Cañas de hacer una editorial estatal. Don Antonio Leman fue invitado a la reunión como dueño de una imprenta. Y él dijo, no, el gobierno tiene una imprenta, pero una imprenta no va a estar, hay que tener un organismo detrás. Y entonces se le encargó a él, junto con otras dos personas que se me escapan, de venir dentro de dos semanas con un proyecto. Y volvieron con el proyecto de la editorial Costa Rica. Tal y como está, es que fue una cosa prodigiosa. ¿Cómo a un librero y dueño de imprenta fue el que le dijo a Costa Rica lo que había que hacer? Hay mucho de eso porque se pensaba hacer otro tipo de editorial, junto con Artes y Letras. Es el aporte más importante que hizo Liberación Nacional a la creación de la cultura moderna en Costa Rica institucional. El proyecto fue decidido con tanto entusiasmo que el ministro de las Ayurvedades Exteriores, Mario Esquivel, que estaba ahí en el presidente, ordenó abrir champán para todos los presentes para celebrar lo que se estaba haciendo. Entonces don Pepe Vigueres le dijo a don Álvaro Gámez, ahí tiene usted este proyecto. Don Álvaro Gámez hizo así, lo cogió así, se lo metió en la bolsa y en cuanto volvió al ministerio, lo metió en la gaveta número 8713 y se perdió. Pero pasa el tiempo de una nueva elección y Fernando Golio, que era empleado de Relaciones Exteriores en aquel momento, pasa a ser diputado porque el partido rocista lo elige primer diputado por Cartago. Y al llegar al ministerio, al llegar a la asamblea, se acuerda del proyecto. Él tenía copia, no tuvo necesidad de ir a registrar gavetas al ministerio, donde estaba metiendo una gaveta. Porque para engavetar cosas, no hay en Costa Rica nada, igual el ministerio de educación pública. No sé por qué no engavetaron los ministros. La editorial recibió una subvención de 50 mil colones. Para firmarse como editorial estaba Lilia Ramos, estoy hablando del 62, 1962. En el 62 y el 63 me vinculé a Paco Marín, que era el primero editor, para ver cómo se hacían los libros. Entonces se quedaba en el edificio Trejos Montealegre, que es ahí por el correo, una oficinita chiquita y había un muchacho que atendía, pues su puesto el teléfono, la información y estaba permanentemente Lilia Ramos y Arturo Echeverría, no ganaban nada. En el 61 y 62 se hizo el logo, esa aguilita que hizo Carlos Poveda. Lilia estaba, dijéramos que jubilada, había un misterio con eso y ella realmente ejerció, estaban las figuras más importantes de la cultura. Enrique Macaya Laman, Arturo Echeverría, Lilia Ramos, Lolita Seller de Peralta, Ricardo Blanco Segura, que son la gente, también los llaman los autores de la editorial. Había imprentas como la imprenta Trejos, que favorecían y daban crédito y todo eso, pero costaba un plata leve, ¿a qué pagar el libro? ¿Y después qué hacía el autor con el libro? Salía a pararse a una esquina, repartirlo. ¿Cómo lo colocaba? ¿Qué sabía? Hay épocas de oro en todo. Y yo pienso que hay personajes, ¿verdad? Como Fernando Golio, que le dio un gran sentido en los 70 a la editorial. Pero antes también había, los autores mismos se negaban a mandar libros creyendo que se los iban a rechazar. Siempre hubo la idea que en Costa Rica haya argollas, claro que sí. ¿Quiénes protestan? Los que no están en las argollas. Entonces era un problema cómo atraerse a esa gente. Pero la editorial desde el principio fue receptiva para Jorge de Bravo, para Alfonso Cheis, para Julieta Pinto, para la gente que estaba empezando. El primer libro que publicó fueron las memorias de don Carlos Gallini. Don Carlos Gallini ya había muerto, pero había dejado escritas sus memorias. Lilia Ramos sabía dónde estaban y las llevó a la editorial. Y fue el primer libro que publicó la editorial de las memorias de Gallini. Y así empezó a buscar cosas existentes, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, los que tengan libros que los manden. La única vez que yo he tenido un disgusto muy serio son con dos autores que la editorial Costa Rica se negó a publicar, que era Unice Bodi y Carmen Lira. Y se arrepentirán siempre, me imagino, los que les negaron a editar sus libros. Pero se ha logrado una cosa muy importante, que es que las nuevas generaciones han conocido, por fin, todo lo que en Costa Rica se escribió y se publicó antes de la editorial. Por ejemplo, las concherías siempre estuvieron presentes porque siempre tuvieron público, pero por ejemplo, la poesía de Vélez Mezén se vino a conocer. Por la editorial Costa Rica, no sé por cuál, pero en fin, por las editoriales que se fueron fundando. Las novelas de García Monca estaban, nadie se veía ni que existían. Se publicaba ya en el 900, cuando él salió de Costa Rica con Rumbo a Chile. Unas novelitas de 50, 60 páginas, pero ahí estaban. Existían, eran, existían, eran, se publicaron. Es un símbolo de la editorial. Tiene detractores y tiene defensores. Pero la gente cuando habla de libros, habla de la editorial Costa Rica. Eso pone a la gente muy nerviosa.